Saludos, este Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, volviendo a traer una enseñanza, la cual la recibimos de parte del Señor. Es un entendimiento que viene de lo alto porque es imposible conocer las cosas de Dios, los misterios de Dios, si su Espíritu no nos lo revela o no nos ilumina, o Él, que es la luz, no nos da esa luz para poder ver. Podemos tener unos ojos muy saludables, excelentes, podemos tener mucho intelecto, leer muchas traducciones, muchas concordancias, leer mucho, pero sin embargo la verdad de Dios no es entregada a través de estudio. Porque si fuera así, pues los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Saulo de Tarso, antes de que se encuentre con el Dios verdadero, hubieran entendido todas las Escrituras. Obviamente los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, que la conocían muy bien, la tenían originalmente en sus manos, conocían a los profetas, conocían la ley, pero su entendimiento estaba oscurecido, entenebrecido. Y quiero compartir con ustedes una enseñanza que para poder entregarla, pues nos hemos demorado muchísimo tiempo, mucho, yo diría, años, porque no podemos hablar lo que no entendemos, lo que no sabemos, lo que no nos es revelado y lo que no podemos probar por las Escrituras. Y quiero hablar en esta oportunidad acerca de la abominación desoladora. Le voy a poner entre comillas porque se ha hablado mucho de este tema y quiero empezar leyendo, se me ocurrió hace muy poco, esto fue lo último que hice para esta lección, quiero saber qué es lo que dicen los teólogos contemporáneos. Yo mismo participé en iglesias cristianas evangélicas por 35 años, hasta que Dios, por su misericordia, me llamó y me abrió los ojos y me dijo, estás muerto, que todo lo que Él dijo es verdad y se va a cumplir. Entonces nosotros interpretamos las Escrituras como nos conviene, interpretamos y escuchamos lo que queremos escuchar y si vamos a un lugar y no nos gusta lo que están diciendo, vamos a otro lugar y así la iglesia o las iglesias transmigran de un lado a otro. Pero cuando tú vas a ese lado, tú ves que toda la gente es lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que hay un momento que se cansan, se van, transmigran a otra congregación y es lo mismo, no hay vida, o sea, simplemente son las mismas personas dando círculos hasta que Dios en su bendita misericordia se tiene que reservar Él mismo a un pueblo, porque si no se reserva un pueblo, un remanente, pues Él no se podría cumplir las Escrituras. Entonces para que las Escrituras se cumplan, Dios mismo tiene que reservarse un remanente. Y si tú escuchas atentamente con corazón humilde esta enseñanza, Dios puede darte entendimiento, porque aunque escuches esta enseñanza, quizás no la entiendas, quizás no estés de acuerdo, pero no se trata de eso, se trata de que Dios te la revele, que tú le busques a Él y Él te comunique que esa es la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces vamos a leer lo que se ha estado enseñando en las iglesias por años. Entonces la pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Y entonces este ministerio que contesta representa prácticamente a la gran mayoría de iglesias, de pastores que interpretan las Escrituras. Entonces voy a leer rápidamente la frase abominación desoladora se refiere a Mateo 24.15. Por tanto, cuando veáis, y estoy leyendo Mateo 24.15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda y dice, esta Escritura tiene referencia a Daniel 9.27. O sea, según ellos, esta Escritura está en Daniel 9.27. Y en Daniel 9.27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén. Estamos hablando del 167 a.C. También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. O sea, que cuando pusieron un cerdo ahí en el altar, en el templo en Jerusalén, se le conoce a este evento como la abominación desoladora. Ahora, en Mateo 24.15, Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora antes descrita ya había ocurrido. Así que Jesús debe haber estado profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en un templo judío en Jerusalén. O sea, ¿de dónde sacan eso? Pero esa es la interpretación. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9.27 no ocurrió en el 167 a.C. con Antíoco Epífanes. Antíoco no confirmó un pacto con Israel por siete años. Es el anticristo quien al final de los tiempos establecerá un pacto con Israel por siete años. Y entonces lo romperá al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío en Jerusalén. Esto que está acá, en ninguna parte de la Biblia está escrito. O sea, que el anticristo va a hacer un pacto por siete años con el Estado de Israel. Cualquiera que sea la futura abominación desoladora no dejará en duda en la mente de nadie de que quien la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. Y cita Apocalipsis 13.14, lo describe haciendo alguna clase de imagen que todos son forzados a adorar, convertir el templo de Dios viviente en un lugar de adoración para el anticristo. O sea, citan Apocalipsis 13.14, donde el anticristo va a mandar a hacer una imagen. Y que yo sepa, la palabra anticristo no aparece en Apocalipsis ni una sola vez, cero. Pero ellos hablan del anticristo. Entonces, una abominación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación. O sea, la persona que escribe, pues ella está segurísima que no va a estar en la tribulación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deberán tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de tres años y medio del peor periodo de tribulación y de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Develad, pues, y cita Escritura, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21.26. O sea que aquí lo que hemos hecho es leer lo que de una manera consensual, o sea, el consenso, el acuerdo general, la interpretación teológica general de todos los exégetas y teólogos y pastores, empezando de los bautistas calvinistas hasta los más radicales pentecostales que creen que cuando la persona no habla en lengua no es salvo. O sea, desde aquí hasta el otro lado tienen esta interpretación. Bueno, vamos a ver las Escrituras y dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a las Escrituras. En primer lugar, quiero citar la palabra del Señor en lo que dijo el Señor mismo. En Mateo capítulo 24, donde menciona este punto, no vamos a leer todo, pero es el momento cuando los discípulos se acercan y le preguntan que cuándo va a ser estas cosas, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. O sea, ellos estaban hablando, pero haciendo una pregunta acerca que ellos sabían que el Señor iba a venir otra vez. Y el Señor empieza con mirar que no los engañe nadie y empieza a hablar y hablar y hablar y entonces habla de que habrán guerra, rumores de guerra, pero no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a ser mundial y todo esto será principio de dolores. Entonces los van a entregar a tribulación, les matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el ágape de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y la siguiente palabra es importante, subrayado. La palabra de Dios después de que él dice todo esto en Mateo 24, verso 14, la siguiente palabra que es el verso 25, perdón, el verso 15, el verso 15 dice por tanto, en el verso 15 de Mateo 24, el verso 15, después que habla todo de corrido, dice por tanto, está hablando de su venida, está hablando de que va a haber engaño, está hablando de que todavía no es el fin, pero cuando sucede esto, entonces llegó el fin, entonces, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, o sea que significa que el Señor nos está advirtiendo de que en el tiempo final, antes que él venga, van a suceder cosas que van a representar el principio de dolores, pero va a llegar un momento que él dice, entonces va a llegar el fin, entonces dice, por tanto, el que persevera hasta el fin será salvo, ese es el versículo 13, y el siguiente dice, y será predicado este evangelio y allí va a venir el fin, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no pierda tiempo, no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa, o sea, estas tres características, vamos a suponer que las ciudades antes eran amuralladas, con torres y había muchas cosas acá, había puertas, y vamos a suponer que este es Jerusalén y todo esto es Judea, y luego el campo, la palabra de Dios dice, el que esté en la azotea, o sea, estás aquí en tu casita, si estás aquí en tu azotea, dice, no desciendas para tomar algo en tu casa, ya no tienes tiempo, tienes que salir, luego dice, el que esté en la azotea no descienda, perdón, el 16 primero empieza diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, acuérdense que está Jerusalén, Judea, todo el área que está acá, y los montes están atrás, entonces dice, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea dentro de la ciudad no descienda para tomar algo en su capa, o sea, no que está mandando a todos a los montes, lo que está diciendo es que hay un momento que tenemos que hacer algo para no permanecer en el lugar donde estamos, entonces, no se trata de que ahí sean los campos y empezar a criar animales, sí, eso es bueno para todos, pero en esta enseñanza quiero ser lo más honesto posible con la verdad, porque me es necesario, o sea, porque se ha hablado mucho este tema y tenemos que ir a la palabra de Dios para que la palabra nos guíe a toda la verdad, esto está hablando de que el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo, o sea, aquí está el campo, el que esté en el campo no vuelva, dice, atrás para tomar su capa, ¿por qué? aquí, todo esto que se ha descrito es que no hay más tiempo, eso es todo, o sea, no sé si conocen el reloj de arena, no hay más tiempo, o sea, eso es el mensaje, no hay más tiempo, y está hablando de que nos acordemos de lo que habló el profeta Daniel, cuando veamos eso, entonces hagamos esto, ¿por qué? porque el Señor sabe que va a llegar un momento en este mundo, en esta tierra, en este sistema, que si no hacemos esto, no vamos a poder ni siquiera ser salvos nosotros mismos, y no porque vamos a rechazar al Señor, y no porque no estemos dispuestos a morir por el Señor, sino que va a pasar algo que el Señor lo dice acá claramente, dice, mas hay de los que estén en cinta, de las que crían aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, entonces aquí está hablando de una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, o sea, con eso estamos viendo claramente y podemos descartar con certeza y con seguridad lo que pasó en el año 70 con Tito Vespasiano cuando no dejaron piedras sobre piedras sobre Jerusalén y vino la devastación, vino la destrucción y ahí hay una enseñanza en la cual enseñamos ese versículo, ese capítulo 9 de Daniel donde cuando viene la destrucción y la asolación no está hablando del anticristo, está hablando de la destrucción de Jerusalén, hablando de las 70 semanas de Daniel, ahí tenemos una enseñanza, se la recomendamos, donde la palabra de Dios cuando le dice 70 semanas están cortadas, chatá, cachá, ¿cómo se dice la palabra en hebreo? me olvidé, casas o algo así, es la palabra hebrea, dice cortar, están cortadas, determinadas para tu pueblo, para el pueblo Israel y ahí hace toda una reseña de cosas que van a pasar y ahí empieza ese momento en que Israel es de Jerusalén, es asolada y se cumple la palabra del Señor que no quedó piedra sobre piedra, ahí se menciona eso, Daniel se le da ese entendimiento de lo que iba a pasar muchísimos años después que pasó después que el Señor subió al cielo en el año 70 sucedió y se cumplió esa profecía, pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla de lo que habló el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y aquí vamos a leer Mateo Marcos también donde vamos a añadir un poquito de luz en Marcos dice la abominación desoladora puesta en un lugar que no debe de estar eso nos da un poco de luz pero aquí quiero seguir leyendo estamos hablando aquí en el versículo 21 de que no podemos equivocarnos esto es el final porque dice que no va a haber una tribulación porque habrá perdón una tribulación tan grande que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá o sea que no puede ser lo que pasó con este este emperador este rey epífanes no puede ser con el imperio romano destruyendo Jerusalén en el año 70 no puede ser esas cosas no puede ser Hitler no puede ser no puede ser nadie más que hasta el último esto todavía no ha pasado quiere decir que estamos allí escuchando al señor hablando para nosotros y inmediatamente dice y si aquellos días os estaba hablando específicamente de estos días donde el señor nos dice cuando vean eso no hay más tiempo que perder porque vamos a ver en la palabra de Dios que hay una cantidad de días que tenemos que soportar porque si el señor no acorta ninguna carne sería salva y lo vamos a leer dice y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería soso esa palabra salvo es una palabra griega que significa soso o sea que vamos entendiendo poco a poco lo que lo que Dios nos quiere entregar en esta hora si Dios no acorta en estos días porque estamos hablando en una tribulación que todavía no ha venido porque el dijo que no va a haber ha habido una ni va a haber otra igual entonces no es lo que pasó hace años no puede ser y el señor dice que si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo y esta palabra es la palabra soso o soso que tiene que ver con muchas cosas y no necesariamente con lo que la gente ha interpretado por años y años y años han interpretado y yo lo he escuchado de grandes evangelistas y pastores que dicen conságrate porque cuando venga la tribulación y no estás listo te vas a quedar y vas a tener que dar la cabeza para que te salves o sea una segunda oportunidad y no sé dónde han sacado esa teología de que hay una segunda oportunidad todo eso es pura fantasía pura pura faula eso no no está en las escrituras lo que está en las escrituras dice que si aquellos días no fuesen acortados abreviados porque esa palabra acortado significa kolobo es una palabra griega que está en la estron la 28 56 kolobo que significa abreviados para reducir si esos días no sean abreviados reducidos nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados ahora este vamos a ver por la palabra de Dios vamos a probar que cuando el señor dijo si yo no acorto esos días nadie sería salvo no estaba hablando de la primera muerte o la muerte física y ahí es donde quiero que presten atención cuando el señor dijo cuando vean estas cosas no tienen tiempo ya no pueden perder más tiempo tienen que salir no lo permitan que los toquen no permitan que los agarren no lo permitan ¿por qué? porque hay un corto tiempo en que tienen que hacerlo indecible para no ser tocado por esta abominación por eso dice ya no no desciendas si estás sin la chaqueta ya no hay tiempo vete si estás allá no regreses quédate allí ¿qué Dios nos está queriendo decir? él nos está diciendo de que si él mismo no interviene ninguna carne sería salva soso ¿a qué está refiriéndose el señor? vamos a ver la palabra de Dios en vamos a ver la palabra de Dios en tres ejemplos la palabra soso es la palabra en la concordancia 49 82 y se encuentra en muchísimas partes pero voy a escribir algunas partes donde está por lo menos tres en el libro de los hechos capítulo 2 verso 47 después está vamos a leer en romanos la misma palabra salvo salvar está en romanos 8 24 y luego está en efesios está en muchísimas partes pero estoy dando tres ejemplos capítulo 2 verso 5 y verso 8 porque voy a dar tres testimonios porque está en muchísimas partes pero quiero que estemos seguros completamente de que estamos en la verdad cuando el señor dice si yo no intervengo ninguno sería salvo a salvo de qué hechos capítulo 2 versículo 47 dice a ver hechos 2 47 dice alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser soso soso los que habían de ser salvos el señor dijo si yo no acorto esos días si yo no reduzco si yo no intervengo no habría salvación está hablando de la salvación eterna la salvación espiritual el otro versículo romanos 8 24 romanos 8 24 dice porque en esperanza fuimos salvos la misma palabra se dan cuenta no está hablando de salvarnos de que alguien venga con una espada y nos mate el cuerpo como lo hicieron o lo apedraron a esteban lo mataron y él estaba viendo la gloria de dios dios no está muy preocupado de que nos maten físicamente por lo visto ay hermano pero como se le ocurre decir eso bueno pues la escritura lo dice así esteban tenía el rostro como un ángel estaba lleno del espíritu santo estaba viendo la gloria de dios estaba viendo al señor jesús y así murió o sea que los discípulos lo demandó y decapitó a uno entonces de que estamos hablando dios como que no está preocupado los que te matan el cuerpo y después nada pueden hacer entonces evidentemente cuando el señor dijo ninguna carne ningún ser humano será ser salvo estaba hablando de la salvación del alma eterna y entonces tenemos que prestar mucha atención de que aquí se está jugando eternidad en el tiempo de la gran tribulación entonces dice en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve aquí es peral o sea segundo testimonio efesios capítulo 2 verso 5 efesios capítulo 2 verso 5 dice aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvo se dan cuenta o sea cuando nos arrepentimos dios nos perdona la sangre de jesús nos limpia somos salvos de eso está hablando entonces si el señor no acorta esos días ninguna carne podría alcanzar salvación el versículo 8 también lo repite dice porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios o sea que evidentemente cuando el señor estaba hablando en mateo capítulo 24 estaba hablando de que ninguna carne sería salva estaba hablando de la salvación del alma no estaba hablando de prevenirnos de que alguien venga y nos decapite o nos fusilen no necesariamente en absoluto así que porque es importante mencionar esto porque yo mismo personalmente he escuchado predicadores decir nos vamos en el rapto hay que se van a quedar los fríos los tibios y van a tener que dar su vida para salvarse o sea que una teología totalmente deshonesta cobarde no sé no sé si ha sido a propósito pero no podemos contra o sea no podemos nada dice contra la verdad sino por la verdad y no podemos aguantar ni soportar la mentira o sea tenemos que descubrirla rechazarla y entonces vamos a continuar y vamos a leer el pasaje de Marcos capítulo 13 donde también está allí pero tiene algo extra hablando casi todo de lo mismo en la misma secuencia dice seréis aborrecidos pero cuando dice a ver lo mismo y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevera hasta el fin este será salvo pero lo mismo o sea vimos en Mateo que dice por tanto por tanto en Mateo y luego aquí en Marcos dice pero o sea que inmediatamente después de decir que el que persevera hasta el fin ese será salvo pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda a su casa ni entre para tomar algo de su casa se dan cuenta porque porque hay prisa no se puede perder tiempo el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa porque el señor nos está advirtiendo esto porque va a llegar un momento en la gran tribulación en el comienzo la mitad en el final la verdad sinceramente no es importante pero en lo que esté sucediendo en el mundo va a haber un momento crítico de tiempo corto donde el señor nos pide aguantar y permanecer hasta el fin y vamos a ver de qué se trata vamos a verlo por las escrituras entonces ya que estamos hablando de lo que habló el señor cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta daniel pues entonces vayamos al libro de daniel de una vez y veamos lo que dijo el profeta daniel y vamos a leer daniel capítulo ocho y vamos a leer desde el versículo vamos a leer del nueve y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y quiero quiero hacer un paréntesis hemos enseñado muchas veces acerca de de la estatua de Nabucodonosor y de la interpretación que la misma palabra le da a a esa estatua y vimos la estatua de Nabucodonosor o así rápidamente y vimos que hay en la cabeza y vimos uno dos tres cuatro reinados o cuatro imperios eso es todo lo que hay se ha hablado mucho de los diez cuernos diez pies desde perdón diez dedos con barro y hierro y esto y han interpretado como le ha dado la gana y a mí no me importa lo que yo pueda entender a mí me importa lo que la palabra de Dios enseña la palabra de Dios dice que en el cuarto reino aquí en el imperio romano aquí viene del cielo una roca y cae acá y cae todo se acabó la historia aquí en el cuarto imperio no hay más entonces tenemos que tenemos que cambiar nuestro sistema los patricios romanos del imperio romano pues nunca han dejado de existir han pasado sus bienes y su riqueza y su poder hasta el día de hoy el imperio romano sigue vigente más vigente que nunca por si acaso le pasa que hicieron se pidieron alianzas si antes esto era de hierro no el imperio romano de occidente y de oriente y era fuerte pues ahora sigue siendo fuerte porque el hierro está acá porque hicieron alianzas humanas se juntaron y ahora siguen gobernando pero es el mismo imperio no ha cambiado entonces entendiendo eso de allí de este imperio dice va a aparecer un reinado un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos imagínense y por él fue quitado o sea por este cuerno pequeño por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevericación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y vamos a a seguir leyendo ahí mismo ahí se aparece el ángel hay una voz de hombre entre las riberas del río que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión bueno luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin o sea que esta visión que está hablando de que va a venir va a quitar el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra por palabra de Dios por Dios mismo da la interpretación y le dice esto es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque esto es para el tiempo del fin esto es para el tiempo final aquí entonces ahí le empieza a hablar en cuanto en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y persia o sea Daniel estaba por aquí porque estaba por el tiempo de Nabucodonosor Babilonia pero cuando comienza a hablar y le da la visión más o menos es por aquí el señor le está diciendo esa visión es para el tiempo del final pero le dice en cuanto al carnero que viste y todo eso era el imperio medio y persa luego iba a venir el imperio griego y el imperio griego con Alejandro grande que era el fuerte que iba a conquistar rápido pero que iba a morir rápido se dividió en cuatro uno dos tres cuatro en cuatro reinos que eso ya es otro tema de historia pero Alejandro grande conquistó mucho murió temprano y se dividió su reino en cuatro y ahí se lo explica entonces esto está explicado el macho cabrío es el rey de Grecia que es Alejandro y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con fuerza de él y al fin del reinado de estos cuando la transgresión llegue al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará abritariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos y dice con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos sin aviso destruirá muchos ¿por qué? porque va a usar el engaño ya cuando cuando estén bien engañados y a punto de prácticamente de no ser salvos porque ese es el punto será demasiado tarde destruirá sin aviso a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes ¿quién es el príncipe de los príncipes? hermanos es el señor jesucristo él es el rey de reyes y señor de señores pero dice será quebrantado aunque no por mano humana la palabra de dios dicen apocalices pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores y los que están con él son fieles acá está ese versículo déjame leerlo donde está aquí y dice se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre todo a tribu pueblo y la lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo entonces este es el versículo dios mío siempre se me traspasa este versículo a ver capítulo 17 verso 14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y rey de reyes este imperio este cuerno pequeño este reinado dice dice que va a prosperar y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia pero también va a ser quebrantado aunque no por mano humana o sea en otras palabras miren lo que dice capítulo 13 de apocalipsis la bestia que vi era semejante un leopardo sus pies como de oso su boca como de león y el dragón o sea satanás mismo está detrás de esto porque la palabra de Dios en Daniel cuando dice que su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y hará gran y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos la biblia dice ahí mismo en el capítulo 13 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación ahí mismo en el capítulo 13 dice que el mismo satanás la serpiente antigua el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad entonces todavía no estamos viendo específicamente lo que es la abominación desoladora pero estamos viendo todo el contexto y vamos a ver capítulo 11 donde habla de lo mismo capítulo 11 de Daniel y vamos a ver voy a leer desde capítulo perdón de versículo 28 tratando de leer contexto para que nos cuadremos bien Daniel 11 28 y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo el corazón de este reinado de este de este imperio que tiene poder de este sistema de este nuevo orden mundial así lo vamos a llamar este nuevo orden mundial es el cuerno pequeño y este nuevo orden mundial este nuevo imperio este cuerno pequeño tiene un poder y una autoridad y va a prosperar pero todo esto no con no humanamente el poder y la autoridad y todo eso viene porque está respaldado por el mismo satanás y eso lo podemos ver en todas las ceremonias que hacen multidunarias en los partidos de fútbol en los grand openings en los 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 premios de los grammys en es más en los juegos olímpicos todos si ustedes bien ven bien claramente todo es un ritual satánico todo es un ritual satánico el ojo de los iluminatis la lengua que saca el ojo que se tapa las llamas de fuego el infierno o sea todo es un ritual satánico los mismos sacrificios humanos la misma sangre que ellos beben como vampiros que tanta hechicería que tanto satanismo o sea que alguien dijo por ejemplo los millonarios dicen que todos los que creen en brujería en demonios en hechicería y en satanato son unos agentes ignorantes pero lo que no saben que los billonarios o sea no los que alquilan los los cruceros sino los que son dueños de los cruceros los billonarios más bien ellos si adoran ellos si adoran a bafomet se postran delante de satanás adoran a la pachamama o sea ellos si lo hacen entonces la pregunta es quien es más ignorante o sea ellos que es lo que ellos saben que los otros no saben entonces lo que los otros no saben pero si nosotros los hijos de Dios sabemos que el poder que esta gente tiene tiene un backup están respaldados por un poder que no es de ellos como dice la palabra no por fuerza humana como está escrito ya leímos en apocalipsis de donde viene viene del dragón que le dio su autoridad su trono y su poder entonces de que estamos hablando estamos hablando de algo espiritual no estamos hablando de alguien nos toca la puerta y nos quiere matar señor hijo no le tengas miedo acá el problema es que va a pasar algo que si Dios no interviene nadie podía salvarse espiritualmente no está hablando de morir físicamente y ahí ahora tenemos que prestar atención y el señor nos advirtió y dijo por tanto pero o sea por tanto pero cuando vean entonces muévanse porque yo acorto rápido apresuro y tienen que perseverar hasta el fin porque son pocos días que hay que resistir entonces dice allí estábamos leyendo a ti aquí que su corazón será contra el pacto santo esta palabra pacto es berit que es una alianza es un concierto es un pacto es una alianza o sea porque va a estar contra un pacto con una alianza de que está hablando hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur más no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de kitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo otra vez contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto o sea esta gente esta élite este gobierno mundial va a tener problemas o sea van a haber naves van a haber países que se van a resistir van a tener que pelear pero se va a llevar muy bien con quienes con la gente se va a entender muy bien con los que abandonen el santo pacto quienes son estas gentes que abandonan y no les interesa el santo pacto que es el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora esto es lo que habló el profeta Daniel y no lo que las iglesias cristianas evangélicas interpretan de Daniel capítulo 9 verso 27 olvídense de eso está hablando de una cosa pasada ya Jerusalén fue destruida no quedó piedra sobre piedra la visión es para el tiempo de fin según nos han dicho el señor Jesús y todo eso fue hace dos mil años según nos han dicho eso fue hace tiempo la palabra de Dios claramente no dice Gabriel dile que esto es para el tiempo final que es para el tiempo donde va a haber una tribulación tan grande que nunca la hubo ni la habrá lo de Jerusalén y su destrucción ya pasó está hablando de otro tiempo quiere decir que no se puede interpretar con Daniel capítulo 9 se tiene que interpretar con capítulo 8 con capítulo 11 y estamos aquí hablando de lo que el señor Jesús dijo pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar el que le entienda entonces huyan no pierdan tiempo salgan no pierdan tiempo vayan se tienen que aguantar hasta el fin entonces dice la palabra de Dios se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario la fortaleza y quitarán que cosa van a quitar el continuo sacrificio y pondrán que cosa en su lugar que la abominación desoladora con lisonjas seducirá a quienes a los violadores del pacto este sistema este nuevo orden mundial se va a entender muy bien con aquellos que abandonen el santo pacto de que está hablando con lisonja va a seducir a los violadores del pacto los va a engañar mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará actuará moverse y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeños socorros de que está hablando el señor interviene si esos días yo no intervengo y acorto y reduzco ninguna carne sería salva en su caída serán ayudados de pequeños socorros y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos por eso el señor Jesucristo al final de Apocalipsis el dijo el que está limpio límpiese más el que es santo santifíquese más el que está inmundo sea inmundo todavía porque él sabía esto algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados o sea en otras palabras aquí la palabra del señor nos enseña que si nosotros no vamos no queremos ser no queremos caer no queremos ser caer en manos de este régimen de esta dictadura de este sistema mundial perverso y tirano entonces hay que vivir puramente hay que hay que vivir limpiamente hay que estar emblanquecidos o sea en otras palabras como el señor dijo una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensorbervecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá de que está hablando más abajo dice con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que reconozcan y por precio repartirá la tierra de que está hablando está hablando de que dios está en control total está mirando todo y el va a permitir lo que tiene que permitir porque cuando llega el momento exacto el señor viene y destruye con fuego a toda esta gente inmediatamente un solo fuego quema todo ese es el momento de él pero justamente antes de ese momento el señor nos quiere salvar con la palabra soso no que nos quiere salvar de de otra cosa el señor dijo no temas a los que matan el cuerpo no los temas estaba hablando de la de una salvación eterna entonces ahora si vamos a ir a escudriñar las escrituras quiero leer esta versión dios habla hoy de daniel capítulo 11 que acabo de leer versículo 31 dice daniel 11 31 sus soldados profanarán el templo acá esta versión dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza acá dice sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio o sea que aquí está hablando de que van a profanar el templo y las fortificaciones o sea un templo un edificio una estructura tiene columnas tiene paredes tiene puertas pero dice que acá en esta versión dios habla hoy dice que sus soldados profanarán el templo o sea el santuario y las fortificaciones que es lo que a ver que es lo que sostiene ese edificio ese santuario ese templo pues van a venir soldados y van a destruir van a atacar van a profanar el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio eso también está en el capítulo y pondrán la abominación desoladora ahora en el capítulo ocho dice lo mismo ocho once aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra entonces el capítulo ocho verso once dice y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración o sea el santuario ahora sí vamos a desglosar la palabra del señor y vamos a ir a Daniel capítulo ocho verso once quiero leer y por él fue quitado el continuo sacrificio continuo y aquí voy a escribirlo de esta manera sacrificio así lo mismo en el capítulo once dice y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora quitarán esto lo quitarán y pondrán la abominación desoladora ahora que es lo que se ha entendido por años y años y años que allá en Israel que nació en un día en el 24 de mayo de 1948 el estado de Israel y ahí está el milagro y ese es Israel y esa es la higuera la señal y todo todo eso es pura basura eso es eso es una interpretación contra la palabra de Dios entonces de qué está hablando no está hablando de que va a haber un templo un tercer templo la vaca roja que van a sacrificar y que luego se va a sentar el anticristo en ese trono y se va a hacer Dios porque va a haber un templo el tercer templo de los judíos absolutamente nada que ver el diablo es un engañador y está engañando en este momento a muchas personas principalmente a los cristianos evangélicos mesiánicos y a los sionistas que creen que el estado de Israel esa bandera que ustedes saben de seis puntas que creen que eso es este sagrado y no se dan cuenta que es la estrella de Renfán y que la gente esa gente adora al mismo Satanás directamente el señor Jesús sabía quienes eran esas gentes él mencionó esas personas dos veces solamente dos veces y las dos veces específicamente dijo lo que dijo leanlo Apocalipsis capítulo 2 verso 9 y Apocalipsis capítulo 3 verso 9 los verdaderos israelitas si vamos a hablar de genéticamente y descendientes por linaje de sangre las diez tribus perdidas en la casa de Israel son los indios americanos que cruzaron el Bering y vinieron a esta tierra llamada Zaret en el segundo libro de Estras capítulo 13 verso 45 pueden leerlo y hay muchísimas pruebas libros que se pueden leer de libros de los 1500 de los 1600 de los 1700 de los 1800 donde se prueba fehacientemente y desde ese tiempo se sabía que las diez tribus que hablaban hebreo estaban aquí y se han encontrado diez mandamientos grabados allí en México o sea eso está probado y contraprobado entonces ¿quiénes son esas gentes que dicen que son judíos y no lo son entonces? bueno pónganse a pensar quiénes son y qué están haciendo porque estamos hablando de que ellos son los instrumentos que ahora mismo están ejerciendo todo este sistema todo este poder toda esta economía toda esta capacidad increíble de controlar todo el dinero que necesiten o sea todos los ejércitos de todos los países a sus pies y a su disposición para hacer lo que le da la gana los presidentes comprados los diputados congresos comprados y corruptos ¿qué tal poder tiene esta gente? entonces no estaba hablando de que van a quitar ese continuo sacrificio que se hacía ahí en el altar en el tercer templo y luego luego se va a sentar el anticristo en el templo nada que ver absolutamente nada que ver es más la palabra de Dios esta palabra de aquí la pusieron los hombres y en sus Biblias no sé en todas pero en muchas Biblias está escrita en letra imprenta pero cuando llega a continuo sacrificio esta palabra sacrificio la escriben con letra cursiva ¿por qué? porque cuando ellos leen en el principio en sus en sus prólogos ellos dicen que por si acaso cuando aparezca en paréntesis o se den letra cursiva es porque esta palabra no estaba pero nosotros la añadimos para que se interprete mejor dicho para que se entienda mejor o sea metieron su tremendo entendimiento humano de acuerdo a lo que ellos creen y en lugar de dejar la escritura como estaba no le pusieron esto para que se entienda mejor según ellos lo que hicieron fue corromper la verdad y acá tengo esta Biblia interlineal de hebreo griego en inglés y acá en el principio ellos dicen bueno esto es una traducción literalmente de los textos originales y dicen que cuando se ponen los paréntesis son requeridos para de acuerdo al contexto dice se puede entender o sea o sea algunas veces se suple estas palabras en la traducción que no tiene palabra en el hebreo o en el griego detrás de ellas pero estas palabras soportan para que se pueda entender mejor entonces cuando vemos Daniel el capítulo 8 y el verso 11 donde acabamos de leer allí el versículo 11 dice y por él fue quitado el continuo sacrificio entonces ahí está con la palabra entre paréntesis en una Biblia se está en letra cursiva el continuo sacrificio o sea que eso fue añadido entonces como se debería leer bueno si somos más honestos por él fue quitado el continuo nada más sería como no se entiende o sea el continuo o sea no se entendería nada entonces el continuo ¿qué cosa es continuo? ah debe ser que pues los sacrificios es que ese día mañana y tarde eso debe ser le pusieron sacrificio entonces ahí se desgració todo porque la gente está interpretando un templo donde está el sumo sacerdote ahí los levitas no sé sacrificando en la mañana sacrificando en la tarde y ese continuo sacrificio porque es otro tercer templo pues pues eso es una falsedad total eso no está en la Biblia y ustedes pueden chequear y pueden investigar eso fue añadido y ellos reconocen y lo ponen o sea por ahí estamos entonces vamos a ver qué significa el continuo sacrificio esta palabra continuo es una palabra hebrea llamada tamit tamit es la número 85 48 y significa continuidad eso es lo que significa quitará la continuidad quitará lo constante quitará la continuidad quitará lo que es constante lo que es permanente lo que es este la regularidad quitará lo que es regular lo que es natural eso es lo que significa quitará la continuidad quitará lo constante quitará la regularidad quitará lo que está en orte eso es lo que dice entonces cuando estamos viendo que este esta visión que vio se le dijo a David que esta visión es para el tiempo del fin entonces lo que lo que estamos leyendo acá a ver lo que estamos leyendo acá deberíamos de leerlo de una manera diferente voy a leer aquí el versículo 11 en esta versión por ejemplo dice y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército suprimió el sacrificio diario acá lo ponen el sacrificio diario peor todavía y profanó el lugar de adoración o sea el templo el santuario acá dice aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación versículo 12 fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio otra vez fue entregado el ejército que es el ejército es todo aquello que que protege el santuario que es lo que guarda el santuario y acuérdense de lo que está escrito en la palabra de Dios o no sabéis que vosotros sois el templo del espíritu santo y que vosotros no sois vuestros y no sois de Dios donde está eso bueno eso está en primera corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros nuestro cuerpo es el santuario de Dios nuestro cuerpo es el templo de Dios y acá está hablando de que a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo o sea junto con la continuidad y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces de acuerdo a este entendimiento de que esa palabra sacrificio nunca estuvo en la Biblia y que el santuario como está escrito en primera corintios capítulo 6 y vamos a leer las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para pues dar otra otra confirmación capítulo 2 de San Juan verso 18 los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que haces esto porque estaba enojado el Señor y pues echando a los ladrones ahí y respondió Jesús y le dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré wow o sea que acá lo interesante es que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas ya saben lo que pasó o sea estaba en Jerusalén estaba en el templo estaba en el santuario y le dijo ¿y tú quién eres? ¿quién es? ¿con qué autoridad? y el Señor les dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré es como que si Dios si es verdad Él no está mintiendo pero que no sé si decir que no creo que se alegre pero es su manera de decir verdades pero que lo entienda el que Él quiere que lo entienda o sea que Él tiene misericordia el que tiene misericordia y se compadece el que quiere tener compasión y que Él es el que da la luz Él es el que da sabiduría a los entendidos Él es el que da fortaleza a los fuertes Él es el que levanta a los humildes y mira de lejos a los soberbios Él es entonces no sé por qué Dios es así yo puedo enseñar muchas cosas acerca de nuestro Padre pero hay muchas que es imposible ni siquiera acercarse a tener una idea pero sí podemos ver que Él le da la gana de confundir a los sabios y a los entendidos o sea está en Jerusalén está en el templo bota a todos dentro del templo y le dice tú quién eres con qué autoridad haces esto dice qué señal muestras y el Señor dice destruite este templo y en tres días lo levantaré obviamente todos los que estaban ahí se iban a confundir todos los que estaban allí iban a pensar que estaba hablando del lugar donde está del templo de este templo de este templo de estas paredes de este santuario ahí es donde se pone el altar o sea eso exactamente lo que está pasando hoy día exactamente la gente cree que allá se va a construir un tercer templo en Jerusalén que se va a sacrificar la vaca roja y que se va a sentar un hombre que se va a creer Dios allá en el templo físico en Jerusalén que por cierto yo no estoy seguro que la verdadera Jerusalén bíblica sea allá donde dicen que es absolutamente yo lo dudo mucho y que el río Jordán ese parece una sequía cuando que yo sepa pasaron seis millones en tierra seca cuando se abrió el río pero ahora la gente se bautiza en el río Jordán parece una sequía entonces yo digo algo está mal aquí entonces yo sé que hay mapas antiguos de los años mil seiscientos mil setecientos donde en África y en otros lugares había ciudades que se llamaban Jerusalén había Jericor hay muchos mapas con esos mismos nombres o sea podía ser en cualquier lugar pero bueno eso es otra historia estamos hablando de que Dios hace lo que hace y confundió a todos pues ¿quién va a interpretar de otra manera? ¿quién se atreve a interpretar de que no era el templo que estaban viendo con sus ojos y tocando? ¿quién se atrevería? lo mismo está pasando ahora si no es por la revelación del Espíritu de Dios no entenderíamos lo que estamos entendiendo que cuando el Señor dijo en el tiempo final antes que yo venga tienen que perseverar hasta el fin porque es necesario que aguanten porque yo voy a acortar voy a ayudarles con un socorro pronto porque si yo no intervengo nadie podría ser salvos así que por favor perseveren y cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel ¿qué habló Daniel? esto la abominación desoladora es cuando este régimen este imperio este cuerno pequeño o como le llaman la gente el anticristo que yo estoy desacuerdo total porque no la palabra de Dios no enseña eso porque le dicen no se menciona anticristo se menciona la bestia ¿quién como la bestia? ¿quién como ella? estamos hablando de un sistema mundial bestial de un nuevo orden mundial esta bestia lo que va a hacer es que va a quitar la continuidad la constancia la regularidad ¿de dónde? del santuario del templo de Dios que somos nosotros nuestro cuerpo cuando vean eso entonces muévanse ¿por qué? porque si no se mueven ustedes también van a quedar como un hechizo como unos robots como unos zombies no van a poder tener la capacidad de invocar el único nombre o sea algo de eso o sea no hay salvación y olvídense la marca que esto que acá que aquí que acá olvídense esto que estamos enseñando es mucho más que eso va mucho más allá porque ya muchos están hablando que la marca que aquí que no pronuncio los nombres porque ustedes saben por qué o sea si tiene tiene que ver con todo el control pero no tiene la menor idea de lo que el señor está hablando que si Dios mismo no interviene nadie se salva está hablando de algo más que eso porque podemos morir por el señor ¿quieres esto? no máteme no hay problema no está hablando de que si no interviene no podrías ni siquiera salvar tu alma así que no es no es que te corten la cabeza y hasta el fin no está hablando mucho más de eso de tal manera que Dios dice no tienes que salir porque esto es peligroso porque va a llegar un momento que se va a prender un switch y vamos a ver que la gente ya no es gente cuando veamos eso vas a voltear y el vecino el vecino la vecina no sé cuánto la vas a ver un monstruo el vecino ya no hay porque ya no queda más tiempo ya se acabó cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar que significa eso que el dragón satanás que va a entregar su poder a esta bestia va a quitar la continuidad entonces deberíamos leer danía capítulo 8 de esta manera más o menos interpretando porque si hay un montón de versiones entonces vayamos a leer una versión que más o menos deberías leer así y aún se engrandeció contra Dios y por él o sea este este sistema y por él fue quitado e interrumpido la continuidad el tamid la genética divina fue quitado fue interrumpido la continuidad la regularidad la genética divina fue quitado el gen de Dios lo que hace que seamos conformes su imagen y semejanza y el lugar de su santuario que es el templo de Dios el cual es el cuerpo humano fue echado por tierra y el Señor Jesucristo cuando hablaba destruyan este templo en tres días lo voy a edificar dijeron los judíos en 46 años fue edificado este templo y da la casualidad que el cuerpo humano tiene 46 cromosomas y creo no sé cuántas costillas tenemos aquí si alguien me dice para los que están en casa dicen 46 años este templo fue edificado y tú en tres días lo levantas y está escrito en la palabra de Dios en Juan capítulo 2 verso 21 más él hablaba del templo de su cuerpo o sea que con qué autoridad enseñamos que esta es la verdad con la autoridad de la palabra de Dios que para Dios para él no para el profeta Isaías Jeremías Pablo pero no para él para Dios su cuerpo era el templo entonces yo quien soy para interpretar todas las escrituras con otra interpretación cuando el señor claramente la escritura dijo no va a haber más arca no va a haber nunca más Jerusalén nunca más será construida Jerusalén está desecha no quedará piedra sobre piedra yo he desechado y se fue a los gentiles o sea el verdadero pueblo israel no consiste en un linaje sanguíneo es más toda la gente del mundo está mezclada con toda la genética que se pueden encontrar no hay nada puro así que en otras palabras cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entiende esa palabra abominación es la palabra 946 que es velucma es una cosa detestable a ser fétido a ser aborrecido o sea una palabra abominación esta palabra abominación aquí tengo el número para que el que la quiera estudiar es la 946 es de lukma es una cosa una cosa detestable es una cosa detestable hacer fétido o sea una cosa que apesta hacer aborrecido hacer algo aborrecido hacer algo aborrecido o aborrecible o sea que va a quitar la continuidad la constancia la regularidad va a quitar el gen de Dios y va a colocar una cosa detestable una cosa fétida una cosa aborrecible y dice la abominación desoladora esta cosa detestable fétida aborrecible va desoladora esa palabra desoladora esta palabra desoladora es la número 20 50 y es la eremosis desoladora eremosis es una abominación que asola destrucción devastación y en este en estos libros de Bain que son buenos que son mejor que la Strong porque se dedica solamente a las palabras griegas cuando uno la estudia eremosis tiene que ver con una palabra que se puede usar muy bien para resumir lo que es esto significa profanación esta sería la palabra profanación se usa cuando alguien va a decir bueno fueron y se metieron en un cementerio y profanaron un sepulcro una tumba o sea profanar es ir a un lugar imagínense un cementerio lo que hacen los satánicos los los satanistas los hijos del diablo van a los a los cementerios según ellos para ganar poder sacan un muerto y se lo comen o se echan adentro o sea profanan eso se llama y esta palabra va perfecta o sea la cosa detestable hacer fétido hacer algo oborrecible profanando el templo profanando el cuerpo entonces que es la abominación desoladora vamos a ir a Daniel vamos a ir terminando Daniel capítulo 2 el último capítulo y para que vean que estamos hablando en el mismo contexto no nos hemos salido para nada porque si Daniel estaba hablando y señor Jesús usó a Daniel y dijo por tanto cuando veáis la cosa detestable eso que es abominable que está profanando el santuario que es el templo que es nuestro cuerpo o sea cuando vean cuando vean y se den cuenta esa palabra quiero quiero citarla es importante cuando veáis y justo esa palabra no la no la tengo aquí pero la había tenido escrita en otro lado pero búsquenla aquí la tengo la palabra dice cuando veáis cuando veáis esta palabra es la 1492 que es eído cuando eído ¿sabes lo que significa eído? dice ser conscientes cuando observen cuando consideren cuando perciban o sea que el señor está diciendo pero cuando perciban cuando sean conscientes cuando observen cuando consideren que que eso que ya está actuando esa iniquidad esa abominación está actuando esa cosa detestable esa cosa aborrecible ya está profanando los cuerpos humanos entonces muévanse entonces vamos a leer Daniel capítulo 12 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces wow ¿qué significa esto? el mismo tema señor Jesús pues aquellos días serán de gran tribulación cual nunca la hubo ni la habrá está hablando lo mismo pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados muchos unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua una sola resurrección los entendidos resplandecerán con el resplandor del finamento y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin ahora versículo 7 y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo estas cosas serán cumplidas y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y aquí viene la palabra de Dios nuevamente y desde el tiempo que se ha quitado qué cosa bueno la Biblia dice el continuo sacrificio ok la misma historia la confusión la palabra de Dios dice desde el tiempo que se ha quitado qué cosa la continuidad el tamid desde el tiempo que se ha quitado la constante la regularidad el gen de Dios como Dios creó lo que es normal eso es lo que quiere decir la palabra de Dios desde el tiempo que se ha quitado la continuidad hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días o sea nosotros sabemos que tiempo tiempos y mirada de tiempo y en Apocalipsis vemos claramente el tiempo de cuarenta y dos meses tres años y medio y vemos mil doscientos sesenta días lo vemos claramente pero aquí por alguna razón que yo no entiendo le pido al Señor que me dé entendimiento porque pues también puede haber habido fallas en la traducción no lo sé pero el Espíritu Santo nos va a enseñar y desde el tiempo que se ha quitado la continuidad hasta la abominación desoladora o sea en la línea de tiempo va a haber una fecha aquí y la venida del Señor acá y dice la palabra de Dios que habrá una gran tribulación eso podemos estar seguros una gran tribulación cual nunca la hubo ni la habrá eso es seguro cosas seguras que van a pasar estamos allí dice desde el tiempo que se ha quitado la continuidad lo que es de Dios diría yo hasta esa cosa detestable profanando el cuerpo humano habrá 1290 días o sea en este periodo que no sabemos cuánto es va a haber un punto que se va a ver o sea eso es lo que el Señor dijo cuando veáis va a haber un punto que vamos a verlo vamos a percibirlo esta palabra veáis como estamos hablando es cuando sean conscientes cuando observen cuando consideren y cuando perciban que el santuario el cuerpo humano ha sido violado y profanado con evidencia total que lo vamos a ver el Señor dice huyan ya no hay tiempo ¿por qué? porque si no ninguna carne podría salvarse Soso no está hablando de morir el cuerpo está hablando de una salvación eterna del alma entonces aquí vuelve a tocar el tema desde el tiempo que se ha quitado la continuidad de Dios hasta la profanación del cuerpo humano habrá 1290 días de aquí aquí 1290 días o de donde de donde quieras que sea el tiempo porque yo este tiempo estamos poniendo aquí simbólicamente pero de acá empieza a que termina no lo sé el tiempo es de Dios pero va a llegar un momento que dice habrá 1290 días y dice la palabra de Dios bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días en otras palabras una diferencia de 45 días y acá es donde donde quiero yo centrarme y luego termina y le dice a David y tú irás perdón a Daniel y le dice y tú irás hasta el fin porque esto olvídate Daniel esto es para el fin pero tú vas a ir al fin ¿por qué? porque vas a resucitar y te levantarás y recibirás tu herencia al fin de los días o sea en otras palabras se va a cumplir lo que está escrito muchos que duermen en el polvo en la tierra serán despertados y el ángel se lo dijo bueno tú vas a vas a ir hasta el fin y reposarás dormirás pero te levantarás para recibir tu herencia pero lo va a hacer al fin de los días entonces la palabra de Dios que nos está enseñando que esto es lo que dijo el Señor Jesús por causa del amor y la misericordia por causa de los escogidos Él redujo todo a esta bestialidad que va a suceder para aguantar 45 días porque desde que se manifieste percibamos conscientemente que la abominación desoladora aquello que ha profanado totalmente el cuerpo y lo podamos ver conscientemente en otras palabras cuando se prenda el switch de lo que sea que esta esta élite esta bestia este nuevo orden mundial que lo está haciendo no con fuerza propia no con mano humana como dice Daniel sino directamente como dice la escritura en Apocalipsis 13 sino que el dragón le dio a la bestia a este nuevo orden mundial le entregó su trono su poder y su autoridad entonces aquí estamos hablando de cosas mayores acá no estamos hablando de una simple no estamos hablando de una simple no no es mucho más que eso estamos hablando de que va a llegar un momento lo que sea que estén haciendo van a perder un switch donde dice prendido un on donde se va a disparar lo que se va a disparar y la gente no va a ser más gente porque el santuario fue violado el cuerpo humano fue profanado a un nivel en que si Dios no interviene nadie puede ser salvo y no estamos hablando del cuerpo matar al cuerpo como lo repito muchas veces y el señor dijo bienaventurado el que aguante 45 días solamente hay que aguantar 45 días o sea parece fácil aguantar 45 días pero la la el mensaje del Dios Altísimo nuestro padre es por ejemplo si en este momento así como estoy dando esta enseñanza se manifiesta y cuando se manifieste la profanación del cuerpo humano a nivel mundial y se nota ya no hay tiempo o sea yo simplemente si estoy aquí tengo que desaparecer a donde no sé dónde pero tengo que aguantar 45 días y es por eso que el señor dijo que él va a enjugar la lágrima que le va a dar agua porque dice la palabra de Dios tenían hambre tenían sed y ya no van a tener sed no van a tener hambre ni el calor del sol y lo que está afuera los va a dañar porque las cosas primeras pasaron aquí el señor va a recoger a su pueblo ese es el entendimiento que hemos recibido de parte del señor tenemos que honrar la verdad y como repito eso de continuo sacrificio para empezar eso ha eso ha desgraciado a la iglesia por decenas y decenas y cientos de años y todo el mundo interpretando de que de que el estado de Israel el tercer templo mientras tanto satanás lo que ha estado haciendo todo este tiempo es distrayéndonos distrayéndonos con el macrocosmos no o sea nos está distrayendo con las galaxias no con como se llama eso de este tipo que tienes una space no se cuantos de un tal Elon no se cuantos nos está distrayendo con con esto creo que se llama space x ahora los chinos también van a la luna y se ve la luna la otra el otro lado oscuro de la luna nos están distrayendo con dinosaurios oh si nos están distrayendo con dinosaurios hoy día fui con mi nieto a comprar algunas cosas y le prometí que le iba a comprar un regalo que difícil fue lo único que había allá eran arcoiris ya ustedes saben el símbolo del arcoiris para que sirve no cambiaron la gloria de Dios a a ele g tv q y le aumentaron un montón una abominación que es lo que más hay dinosaurios que es lo que más hay dragones todos los juguetes son dragones por aquí dragones por allá que más hay demonios le ven la cara miren la cara a los demonios y a cualquier persona que no tiene ningún sentido espiritual ve la cara y parece un demonio son demonios por todos lados esos son los juguetes para los niños demonios dragones dinosaurios y pues bicicletas rosadas y celestes o sea que un niño quiere comprar una bicicleta para él azulita no azul con rosado y para la niña igual eso es lo que hay eso es lo que se está moviendo entonces nos están engañando con esto mientras están trabajando en el microcosmos están trabajando en lo que han descubierto no sé cuánto tiempo atrás que aquí está el protón el neutrón y acá están los electrones lo que es el átomo ¿dónde está? pues no se puede ver no se puede ver pero sí el cohete está ya yendo a Júpiter a Marte y los astronautas oh por si acaso otra cosa que lo que tienen los niños astronautas como loco astronautas oh si cohetes naves espaciales eso hay bastante o sea que nos están engañando por acá mientras ellos están trabajando en el microcosmos están trabajando en el gen de Dios están trabajando en la semilla que nos hace que seamos conforme a la imagen y semejanza de Dios cuando Adán engendró a Zed dice la palabra de Dios me parece que en el capítulo 5 de Génesis dice la palabra de Dios que engendró perdón Adán dice este es el libro de las generaciones de Adán el día en que engendró Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo a semejanza de Dios y dice el verso 3 y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed o sea para que Zed sea igualito a Adán porque era como que wow ver a Zed era ver a Adán porque no podía parecerse a su abuelo o sea que ahora mis hijos se parecen a mí un poco a su mamá un poco a los abuelos del abuelo que se yo porque pero Zed no tenía para parecerse ni a su tatarabuela ni a su tatarabuelo cuando Adán engendró a Zed tenía un gen el gen de Adán el gen de Dios no había otra forma lo que tenía que nacer era igualito a él el mismo pelo la misma nariz era todo porque yo leo la palabra yo creo la palabra la palabra dice conforme a su semejanza conforme a su imagen yo lo creería igualito igualito la misma estatura el mismo pelo todo quizás diferentes huellas digitales no lo sé pero yo le creo a la palabra de Dios entonces Satanás que ha estado haciendo ha estado trabajando en el microcosmos mientras nos está engañando con el macrocosmos como todos los días en la televisión a cada cinco minutos el Weather Channel el canal del tiempo va a llover va a ser frío y todo hechizando a la gente con lo que va a llover y el clima y las nubes y los huracanes y todo y si mira para allá mira para allá mira para allá mira el cielo mira mira todo eso y estamos olvidando lo que están haciendo ellos aquí con la nanotecnología con la bio química no sé cómo le llaman bio nanotecnología tienen unos nombres espectaculares pero es increíble al nivel tan pequeño y microscopio que no se puede ver pero que están trabajando aquí aquí es donde Satanás está trabajando a ese nivel en el cuerpo humano a este nivel y la palabra de Dios es una cosa fétida que van a poner acá van a poner una cosa fétida aquí y van a profanar van a profanar el microcosmos la genética a tal nivel que si Dios no interviene nadie sería salvo voy a terminar con segunda tesonolicencia capítulo 2 me parece segunda tesonolicencia capítulo 2 estamos en el tema en el contexto correcto en ningún momento nos hemos tomado un versículo y hemos hablado lo que nos da la gana como hacen mucha gente que Dios tenga misericordia de ellos en el día del juicio porque van a tener que dar cuenta se han hecho muchos maestros de ustedes pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo estamos hablando de la venida cuando él viene el tiempo final en el día postrero estamos hablando de allí estamos y nuestra reunión con él dice os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbeis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del señor está cerca ya 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 vienen ¿por qué? porque no se perturben porque Pablo murió hace tiempo o sea Daniel está muerto hace bastante tiempo y el señor a su tiempo le dijo quédate hasta el fin hasta el fin y aquí estamos hablando del fin Daniel todavía está allí durmiendo pero Dios le dijo te levantarás en el fin y recibirás tu heredad y aquí Pablo está diciendo no se dejen perturbar ¿por qué? ay que el señor ya viene ya viene nosotros estamos diciendo que él viene claro que sí pero no se perturben les decía Pablo en su tiempo a esta gente a los de Cesarónica ¿por qué? él lo dijo acá nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá o sea Dios el señor nuestro padre manifestado en gloria con sus ángeles no va a venir sin que antes venga la apostasía o sea la decepción la el apartarse de Dios y se manifieste el hombre de pecado y la gente que ese es el anticristo no el hombre de pecado hasta que se manifieste ¿qué cosa? la humanidad sin Dios la humanidad profanada hasta lo sumo de tal manera que él tiene que venir hasta que se manifieste el hombre de pecado está hablando de la raza humana Dios creó al hombre conforme a su imagen creó a la humanidad y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿por qué el hijo de perdición? porque Dios creó algo él es el padre de toda creación pero esta creación se perdió y no por causa propia o por fuerza humana dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta se asienta esa es la palabra catizo se asienta se sienta o se asienta en el templo de Dios o sea en nuestro cuerpo haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía estas cosas dice el apóstol y quiero leer esta parte que es importante os decía esto dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo cuando yo hablé de va a llegar un momento el momento exacto cuando el Señor se refirió un momento exacto cuando veáis cuando percibáis cuando te des cuenta cuando observen la profanación del cuerpo humano a un nivel que es claro el que esté en Judea huye a los montes el que esté en la sotea no descienda a tomar nada o sea va a llegar un momento que se va a manifestar está hablando de lo mismo entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor ¿qué va a pasar? a quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra del dragón ¿se dan cuenta? lo mismo que Apocalipsis 13 a la bestia se le entrega el poder la autoridad del trono el mismo dragón pero ¿hasta qué momento? hasta el momento en que el Señor nos dice perseverar hasta el fin aguanta un poco aguanta hasta el fin yo voy a venir y cuando él viene viene a quemar al diablo al dragón al falso profeta y a todas las bestias de la cizaña eso se lo aseguro pues acá no hay pelea acá Dios no tiene rival hermanos cuando él dice aquí cuando él se manifieste aquel inico esa iniquidad esa perversión esa cosa fetida esa profanación de los santos de Dios dice el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y por hijo mentiroso porque es un mentiroso está engañando espectacularmente y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos la misma palabra por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia en otras palabras la palabra de Dios nos advierte claramente de que número uno va a llegar un momento exacto que va a suceder lo que va a suceder que tenemos que aguantar en esa línea que dibujé aquí aguantar hasta el fin pero cuando terminemos de aguantar bienaventurados ¿por qué? porque él viene quema todo segundo de Pedro capítulo 3 verso 10 en adelante quema todo no queda nadie pero a sus hijos dice la palabra Dios que ni un solo cabello en nuestra cabeza perecerá y que su palabra es fiel y verdadera pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá y ahora sí me despido con este versículo Apocalipsis capítulo 17 verso 14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles muchas bendiciones